El director nacional de Serna Geomin, señor Julio Poblete, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Señor Poblete, ¿cuál es el balance que hizo usted durante el 2011 a nivel nacional en materia de seguridad y de fiscalización minera? Bueno, en el año 2011 nosotros debimos hacer un gran esfuerzo de ejecutar una serie de cambios que nos habíamos propuesto con el Ministerio de Minería que a raíz del accidente de San José nos provocó un cambio a nivel de todos los chilenos respecto a la seguridad minera. Se desarrolló una revisión de los procedimientos, se desarrolló una revisión de los programas y durante el año 2011 nos enfocamos básicamente en tres pilares donde nosotros podíamos aportar. El primero de ellos tiene que ver con la fiscalización. Nos propusimos aumentar el nivel de fiscalización a nivel país y queríamos estar con ellos más cerca a la minería y actuar algo así como ocurre cuando hay mucha congestión vehicular en las carreteras en el verano y está carabinero y uno toma más cuidado. Creemos que esa función nos iba a ayudar muchísimo. El segundo pilar era regularizar proyectos de la minería pequeña y artesanal donde hay mucha necesidad de ayuda y a través de esos dibujos que pueden presentar de cómo operan, nosotros podemos determinar las áreas de riesgo. Y la tercera es la capacitación. Nosotros hemos desarrollado una función nueva que es la seguridad, la preparación de monitores de seguridad que son las personas que están más cerca a la faena y a través de ellos proyectar la prevención de riesgo en la función minera, en la mina misma. Ahora, durante el año 2011 nos propusimos desarrollar eso y eso es lo que pudimos lograr. ¿Y a nivel regional? Lo mismo. La aplicación en el nivel regional fue bastante exitosa. Hicimos cerca de 234 fiscalizaciones durante el año. Con ello casi duplicamos lo que habíamos hecho en el año anterior. Aquí hay aproximadamente 31 faenas mineras y cerca de 71 instalaciones. Así que casi hicimos dos vueltas por cada instalación. Ahora, ¿cuáles han sido los avances en regularización de proyectos de explotación, especialmente durante el año 2011? Bueno, yo les decía que ese era uno de los pilares importantes de desarrollo. Es una tarea bien difícil porque hay que acercarse a la minería pequeña, a la minería artesanal y lograr que ellos puedan preparar las carpetas que se requieren para aprobar sus proyectos. En el año 2011 nosotros a nivel país logramos aprobar 760 proyectos. Casi tres veces lo que se había hecho en los años anteriores. Sin embargo, no es una tarea terminada. Hay cerca de 2.000, 3.000 faenas que aún requieren este apoyo. Y hemos puesto mucho énfasis en que se presenten esos carpetas dándoles apoyo de ingeniería para prepararlas. Junto con los Ceremis de cada región se han logrado generar equipos que les ayuden a los pequeños mineros a preparar sus carpetas y poderlas presentar a la escena geomila. A nivel local, la regularización de proyectos fue bastante exitosa. De los proyectos que se nos presentaron cerca de 25, 19 fueron aprobados. En materia del Plan Nacional de Geología, ¿cuál ha sido el aporte del plan para la región? Que bueno que hablemos de geología porque es el otro brazo que tiene Cernajemín, ¿verdad? También tiene que ver con Cernajemín, nosotros de verdad el otro día conversábamos con el director regional y justamente lo decía lo mismo ahí. Claro. Bueno, el Plan Nacional es uno de los grandes programas que tenemos en geología. La idea es fomentar la minería en el país. Particularmente estamos trabajando en distintas regiones desde la latitud 18 a la latitud 30 por el sur y eso significa de Arica a Coquimbo. Y hemos ido desarrollando ese plan cuyo objetivo es que durante los próximos dos años, ya llevamos uno, logremos tener el 82% de las superficies que están entre esas latitudes, entre Arica y Coquimbo, con sus mapas de geología básica, un desarrollo en la geofísica y un desarrollo en la geoquímica, que son los tres aspectos que se necesitan para poder hacer los estudios de exploración. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy día, don Julio Poblete. Muchas gracias a usted. Bien, pues nosotros hacemos una pausa, puede conversar con el director nacional de Cernajemín, don Julio Poblete, y ya estamos de regreso con más noticias aquí en Arica Informa. ¡Gracias!